Jesús eres mi Dios, mi Sol, mi Sombra, mi Luz y mi Esperanza, mi Fortaleza. Eres mi profeta, mi pastor, mi maestro, mi roca, mi rey, mi ancla, mi puerto, mi fe y mi antorcha. Eres mi paz, mi sal, mi vino, mi amigo, mi camino, mi Padre eterno. Eres mi paz, mi guía, mi dueño, mi Señor y mi tesoro, mi meta, mi aliento, mi alfa y mi omega, mi anhelo, mi fuerza. Eres mi árbol de vida eterna, mi viña, mi guera, mi huerto de riego. Eres mis palabras, mi sonrisa, mi recuerdo, mi llanto, mi celo, mi rema del cielo. Mi logos eterno, mi canto, mi alabanza, mi justicia, mi hermano, mi romance, mi amor, mi sueño, mi pasión, mi oración. Mi ruego, mi ruego, mi labor y mi sonor, mi reposo, mi cielo. Eres mi aventura, mi patria, mi fuego, mi muro, mi río, mi guardia, mi lluvia, mi viencia, mi gloria, mi premio, mi angustia. Eres mi mesías, mi cordero eterno, eres mi todo. 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 Eres mi todo.